Buenos días, muchas gracias por la invitación. La anterior ponencia le hicimos sobre cáncer de colon. Y ahora, como coordinamos en ese momento, nos toca conversar acerca del cáncer gástrico, que también es muy importante. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la exposición es cáncer gástrico, cómo prevenirlo y detectarlo a tiempo. Yo soy el doctor Álvaro Bellido, médico gastroenterólogo del Hospital Cayeta. Muy bien. Entonces, la idea es que, al final de esta ponencia, las personas que estamos participando, seamos capaces de conocer algo más acerca del cáncer gástrico. ¿Cuál es el impacto del cáncer gástrico a nivel mundial y en Latinoamérica? Conozcamos e identifiquemos los factores de riesgo para cáncer gástrico. Y también, ¿cómo podemos modificarlos? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros, como personas, para disminuir el riesgo de cáncer gástrico, tanto en nosotros como en nuestras familias? Y lo otro es, ¿cuál sería el mejor método o cómo podemos diagnosticar el cáncer gástrico? Muy bien. Entonces, cuando hablemos de cáncer gástrico, primero tenemos que hablar del estómago. Entonces, el estómago empieza a ese nivel a nivel del esófago y continúa hasta el píloro, que es donde empieza el duodeno. Entonces, todo lo que está entre el esófago y el duodeno es conocido como el estómago. ¿No? Entonces, el estómago... Permítanme un segundito, quiero poner el... para que puedan ver la... el... la... Entonces, el estómago que viene en esta zona tiene su curvatura menor, la curvatura mayor, tenemos esta parte que se llama cardias, cuerpo y fondo, y esto se llama el antro. Entonces, en varios lugares van a escuchar, a veces cuando mencionan el antro, pues nos referimos a esta parte de acá abajo, cuando nos referimos al cuerpo, nos referimos a esa parte de aquí, y al fondo de esta parte. Esta, por ejemplo, esta es una úlcera, y esta es una úlcera, como se fijan, con los bordes irregulares. Esta, cuando se toma la biopsia, esto ya es una lesión que es un cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, este es un cáncer gástrico avanzado, en el cual el tratamiento ya implica la cirugía, probablemente extraer todo el estómago, siempre y cuando esté localizado, y a veces, depende de si hay ganglios afectados, podría requerir alguna quimioterapia. ¿Ya? Pero antes de que el estómago esté así, el estómago es como es este otro lado, es solo mucosa, y empiezan a cambiar las células. Entonces, eso es lo que tenemos aquí arriba. Entonces, tenemos estas células, que son las células normales, que empiezan a atrofiarse, o sea, a disminuir de tamaño. ¿Ya? Y estas células van a cambiar de forma. Entonces, eso es lo que pasa en el estómago. De atrofia pasa a metaplasia. Las células que eran normales, cambian de forma. Entonces, a nivel del estómago, el reemplazo es por unas células que se llaman células intestinales, que son como las del intestino delgado, o como las del intestino grueso, ¿no? Entonces, se llama metaplasia intestinal incompleta o completa. Y finalmente, luego de esos cambios, recién se va avanzando, lo que es una displasia, y luego una neoplasma. Entonces, se llama la cascada del correo. Es un proceso largo. Entonces, quiere decir que el cáncer gástrico no es una enfermedad que me apareció de pronto. No es algo que, uy, yo siempre estuve sano, y de pronto, hace dos años, me apareció cáncer gástrico. No. Es una enfermedad crónica que va avanzando poco a poco. Y que probablemente va a empezar primero con las células normales, luego viene la atrofia, luego viene la metaplasia, luego displasia, que son los cánceres temprano que vamos a ver un poco más adelante, y luego pre-sciente, la metaplasia grana. Entonces, en cada uno de estos segmentos donde está la inatrófica, donde está la metaplasia, los factores de riesgo van a actuar y van a hacer que progresen. Se forman las casas metatróficas, las metatróficas, las displasicas, las displasicas y el tumor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el cáncer gástrico a nivel mundial es el quinto cáncer más frecuente. ¿Ya? En Perú tenemos que es entre el segundo o el tercero dependiendo de la publicación. La última me parece que está en el segundo lugar. A nivel mundial representa el tercer cáncer más relacionado con el tercer cáncer con mortalidad. Es el tercer cáncer en el que la persona que tenga tiene el riesgo de fallecer. ¿Ya? Y fíjense que las áreas de más alto riesgo son la parte de Asia, la parte de Japón, la parte de China, Corea, y la parte de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, sobre todo esa parte que estamos a nivel de los Andes son los que tenemos más riesgo de cáncer gástrico. Esto no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa, entonces muchas de las guías y muchas de las recomendaciones que han sido basadas en base a lo que se hace en Estados Unidos y Europa no toman a veces la importancia que tiene que ser al cáncer gástrico. 70% de los cánceres gástricos van a ocurrir en países en desarrollo. Acá hay una relación clara con el higiene, con la disponibilidad de baños, con el tema de los refrigeradores y su disponibilidad. Eso es muy importante. Latinoamérica representa el 6% de los casos a nivel mundial, sin embargo, a pesar de que 6% es bajo, representa el 50% de los casos de mortalidad. O sea, quiere decir que en los casos en Latinoamérica tienden a ser diagnósticos más avanzados. Estos son de los 20 países que tienen más cáncer gástrico en el mundo. Perú está entre esos, ¿no? Con una incidencia de 15.8 por 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso cuando lo convertimos en términos reales? De cada 100 personas que conocemos, 3 van a llegar a tener cáncer gástrico a lo largo de su vida. Más o menos esa es una correlación que se ha hecho en base a la incidencia, ¿no? Entonces, 3 de cada 100 personas va a tener el riesgo de tener una enfermedad, un cáncer gástrico, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vamos a comparar el cáncer gástrico. A nivel de Japón, 50% de las personas son detectadas a tiempo y eso hace que su sobrevida y la posibilidad de dar un tratamiento sea más alta. A nivel de Latinoamérica tenemos que el 80% son detectados tardíamente y recuerden que tenemos el 50% de la mortalidad en el mundo. A nivel de Latinoamérica tenemos que trabajar mucho en lo que es cáncer gástrico. Tenemos el tema genético, el tema de la misma población andina va a tener muchísimo más riesgo de cáncer gástrico que las poblaciones por ejemplo a nivel de Brasil o a nivel de otros lugares. Nosotros sí tenemos los genes en relación a tener más riesgo de cáncer gástrico. Bueno, vamos a ir identificando otros factores que también nos van a ayudar. Entonces, vamos a ver ahora los factores de riesgo. Entonces, uno, recuerden que es la edad. Cuando una persona tenga cada vez que cumpla 10 años más a partir de 40, el riesgo se incrementa en 3 veces. Entonces, por eso se recomienda que los estudios de screening, las endoscopías, se tienen que hacer a partir de los 40 años. Hay algunas personas que se suelen hacer endoscopías desde los 20, 25 años, no tienen mayor repercusión sobre esta enfermedad. Sin embargo, a partir de los 40 años sí tiene una importancia porque ahí es donde empezamos a encontrar esos cambios. Nosotros hicimos un trabajo aquí en el hospital en el cual vemos cuándo empieza a aparecer la metaplasia y nos sale también que el 20% de los pacientes que tienen más de 40 años ya empiezan a tener algunos cambios como metaplasia. Recuerden que eso es parte de la cadena. El cáncer gástrico es dos veces más frecuente en varones que en mujeres. Entonces, ya saben, todos los pacientes varones tenemos más riesgo que en los pacientes de sexo femenino porque creen que los estrógenos tienen un factor protector sobre esta enfermedad. 20% de los pacientes con el diagnóstico de cáncer gástrico se les ha encontrado la historia de un familiar con cáncer gástrico y generalmente son familiares de primer grado. O sea, padre o hijo, ¿no? O el tema de los hermanos. Es el factor de riesgo más importante que se ha relacionado en base al dato familiar. Muy bien. Si nosotros hablamos de cáncer gástrico, algo que ha ayudado a que se vaya disminuyendo, porque si bien es cierto en los últimos años hay una disminución de cáncer gástrico, es porque se ha descubierto esta bacteria, que es la bacteria del helicobacter pib. Esta bacteria se ha descubierto más o menos en los años 80 y desde ahí para adelante se han dado diferentes tipos de tratamiento y se está ayudando a que se ha erradicado. Esta bacteria es considerada el principal factor de riesgo de cáncer gástrico y va a representar la causa del 70% de los cánceres gástricos. ¿Ya? La prevalencia es alta en Sudamérica. O sea, 70% a nivel de Sudamérica igual a nivel de Perú, en África también 70%, Oceania 24%, Europa del Oeste 34% y Norteamérica 37%. Si bien la incidencia es alta, de los pacientes que tienen helicobacter pylori, a lo largo de la vida solo 1% va a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, tampoco hay que asustarse de que si tenemos helicobacter pylori ya estamos pensando en que tengamos ya una neoplasia o algo así. No es así. Helicobacter pylori simplemente es una bacteria que ha vivido con los humanos desde el inicio de los tiempos, pero que sí se identificó como un factor de riesgo y el tratarlo ayuda a prevenir justamente aquí, el tratarlo ayuda a prevenir uno de cada cuatro o seis cánceres gástricas. Sí tiene cierta importancia. Entonces, a veces también los pacientes llegan a consulta y preguntan doctor, ¿me contagié helicobacter pylori? Seguro es por algo que comí hace dos días, hace tres días, hace un mes y no. Generalmente el helicobacter pylori es una bacteria que uno se contagia en la niñez, en los juegos y los hechos de la niñez que a veces uno toma agua de caño, que toma agua de fuentes que no son potables y ahí es donde uno suele contagiarse. Y esta bacteria empieza a ser un daño crónico y ese daño crónico a lo largo del tiempo es donde va a producir las alteraciones. Se ha demostrado que pese a que en África tenemos tanta prevalencia como en Latinoamérica de cáncer gástrico y perdón de helicobacter pylori en África no tienen tanto cáncer gástrico como en Sudamérica. Entonces, ahí hay un punto que es el tema de el componente genético la respuesta que tengamos nosotros como hospedadores nosotros como latinoamericanos y como peruanos. A nivel de la bacteria también hay algunos cambios. Cuando la bacteria genéticamente tiene este gen que se llama el CAG-A el incremento de riesgo de cáncer gástrico cambia de 2.2 a 21. Entonces, incrementa muchas veces más el riesgo de cáncer gástrico si un paciente tiene un helicobacter con CAG-A positivo, que es una prueba genética específica para el helicobacter para tomar en cuenta y explicar por qué en Latinoamérica podríamos tener más que en África. La idea de tratar el helicobacter es, y el mejor momento es tratarlo antes de los 40 años. Ahí es donde vamos a tener más repercusión. Estamos considerando que es una enfermedad que se afecta desde los 5 años hasta los 45 años que tiene el paciente infectado recién empieza a generar lesiones. Si lo tratamos antes de eso nosotros vamos a tener una buena respuesta porque no va a haber todavía no se ha hecho la metaplasia no ha habido displasia. Una vez que ya hay esos cambios de metaplasia y displasia el erradicar el helicobacter ya no tiene tanto beneficio. Si hay algún beneficio pero no tanto. O sea, muchos pacientes que tienen una lesión de cáncer gástrico muy localizada y se trata y tienen helicobacter también deberían recibir el tratamiento del helicobacter pylori para que no desarrollen otra lesión. Muy bien. Entonces, lo importante sobre todo antiguamente antes de que exista el omeprazol antes de que se descubra el helicobacter pylori muchos de los pacientes que tenían úlceras a nivel gástrico terminaban en cirugía. Entonces, esos pacientes que han sido operados del estómago tienen más riesgo que la población normal de poder desarrollar un cáncer gástrico. Y eso es interesante de que los pacientes se tienen que seguir. Un paciente que lo operaron a los 30 años con una úlcera ahora tiene 60, 65, tiene que tener sus controles endoscópicos. Puede haber sido una operación venigna, igual aumenta el riesgo. Entonces, los pacientes que tienen una endoscopía y en esa endoscopía le encuentran una úlcera también tienen más riesgo. hay un estudio en el cual de 240 pacientes que tenían úlceras al final salieron positivos para cáncer gástrico un 10%. No son todos pero es un porcentaje importante que hay que seguir. Muchos pueden tener una úlcera y curarse si no hay problema. Una úlcera muy grande más de un centímetro tenemos que hacerle seguimiento. En el protocolo de nuestro hospital si nosotros tenemos un paciente con una úlcera gástrica nos aseguramos tres meses después le repetimos la endoscopía para verificar que esa úlcera haya curado y estar seguros de que no va a haber un cáncer o una lesión de otro tipo pero que sea más crónico. Muy bien. Un paciente que haya tenido un antecedente de cáncer gástrico y tiene todavía estómago tiene que seguir haciéndose esos controles porque puede aparecer otro. Una vez que ya se desarrolla atrofia y metaplasia que es lo que mencionamos en los cambios de la célula estos ya son factores independientes para desarrollar el cáncer gástrico. El paciente que se hizo su endoscopía a los 50 o 55 años y tiene metaplasia es recomendable que se hagan sus estudios endoscópicos probablemente cada dos a tres años y tenemos que estar siguiéndolo y monitorizándolo. ¿Por qué? Porque cuando cambia displasia es un cambio sutil ya podemos realizar el tratamiento. Una vez que cambia displasia ya se puede realizar el tratamiento muy bien. El reflujo también es considerado un factor de riesgo para el cáncer gástrico pero aquí si hay un tema tenemos el cáncer gástrico no cardial que es de la parte para abajo y el cáncer gástrico cardial que es el que se encuentra aquí en la parte alta. Entonces el reflujo sobre todo es un factor de riesgo para el cáncer de esófago ¿ya? Pero a nivel del estómago puede también ser un factor de riesgo para el cáncer de cáncer que está a este nivel. Entonces vale la pena cuidarnos del reflujo y el reflujo es algo que sí nos podemos cuidar nosotros fácilmente. ¿Cómo? Uno ¿por qué se produce el reflujo? Si subimos mucho el peso vamos a tener más reflujo. Dos si comemos muy tarde en la noche 10, 11 de la noche y justo después de comer nos acostamos va a haber reflujo. Recuerden es por un tema de gravedad no hacemos esto líquido si nos echamos completamente se va a ir para la parte superior. Igual el tener la costumbre de hacer una siesta después del almuerzo tampoco es una buena idea aumenta el riesgo de reflujo. ¿Ya? Entonces el reflujo aumenta el riesgo comparado a las personas que no lo tienen aumenta el riesgo de una lesión a ese nivel en 10 veces. ¿Ya? Entonces esto es algo completamente modificable por nosotros. Si hay muchos síntomas de reflujo es bueno consultar al médico que le den un tratamiento. ¿Ya? Entonces no quiere decir que si tengo reflujo ya voy a tener cáncer gástrico. No. Para nada. Pero es un proceso es un factor que genera inflamación. ¿Ya? Para el cáncer tenemos muchos factores que generan inflamación y tenemos que ir disminuyendo cada uno de acuerdo a lo que cada uno va viendo va conociendo de su propio cuerpo. Otro factor de riesgo por ejemplo son algunas infecciones. Hay una infección que es el virus del EISTERMAR. Entonces este virus del EISTERMAR representa 9% de los cánceres gástricos. A diferencia del helicobacter este no es como que tenga un tratamiento estandarizado como para helicobacter. Entonces prevalente en la población casi lo tiene 70-80%. ¿Cómo se contagia? Se contagia mediante veneno. Cuando una persona está con síntomas nepales, enfermos, con lesiones tipo herpes es mejor no darse las personas porque uno va a adquirir esas infecciones que a la larga pueden desarrollar lesiones en nuestro cuerpo. Este se considera uno de los factores de riesgo más importante de todos y es la sal. Entonces tenemos que disminuir el consumo de sal. Lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es que el consumo sea menor a 5 gramos al día. Cuando menor sea mejor. Muy bien. La dieta alta en sal va a aumentar el riesgo de atrofia y metaplasia que ya hablamos. La dieta rica en sal va a dañar la mucosa y va a favorecer la infección por helicobacter pylori. Si el helicobacter pylori está en el estómago y es una persona que consume mucha sal va a generar más daño. ¿Qué hace la sal? La mucosa gástrica y promueve la carcinogenesis química. O sea, cambios en las células debido a una sustancia química. Muy bien. Entonces a veces uno dice pero doctor yo no como sal. Pero recordemos ¿no? ¿Qué contiene mucha sal? Los sal que estamos conservados en sal como el sárquico tiene mucha sal. Entonces de preferencia se puede evitar. las sopas de sobre que a veces nos saca de un apuro contiene demasiada sal. Entonces también es una forma fácil de evitar. Incluso a veces sopas de sobre de otras cosas ¿no? Puede ser sopas de sobre de espárragos o diferentes sustancias clásicamente tienen mucha sal. Y otra son los encurtidos ¿no? O las comidas que se conservan en vinagre también suelen tener una alta tasa de sal una gran cantidad de sal que aumenta el riesgo de cáncer en las personas a la larga. Y también recuerden que la sal también nos aumenta el riesgo de hipertensión arterial lo que a la larga también puede dañar nuestros riñones. Recordemos que la sal sí es rica es algo sabroso pero se tiene que considerar en poca cantidad porque si no termina dañándonos nuestro propio cuerpo. Bueno respecto al alcohol también identifiquemos que el alcohol va a generar acetaldehídos y esos acetaldehídos van a aumentar el riesgo de la creación. Muy bien el consumir alcohol cada semana ya es un factor de riesgo incrementa entre dos y casi tres veces el riesgo de tener cáncer elástico comparado a las personas que no toman alcohol. Algunos lo consideran ya un alto riesgo ya de cáncer gástrico cuando uno consume más de cuatro bebidas al día o 45 gramos de etanol. Son pacientes alcohólicos muchos tienen ya cirrosa hepática que también desarrollan cáncer gástrico. Y recuerden que el alcohol también aumenta el riesgo de reflujo por eso también aumenta el riesgo de cáncer gástrico a nivel de cáncer. El tabaco es otro factor entonces vamos dándonos cuenta que van sumando el helicobacter pylori más el tabaco y ya es otro factor más la sal otro factor más el alcohol otro factor entonces tenemos que ir reduciendo cada uno de los casos. Si es un paciente que fumó en el pasado su riesgo más o menos de cáncer gástrico es cuatro veces más que la población normal que nunca fumó y si es uno que se continúa fumando hasta el momento el riesgo que las personas no se van fumando el ocio nitroso la mitosamina la mitosamina son sustancias que se produce cuando uno fuma en el momento del quemar el tabaco se va a producir más todas las toxinas que tiene el cigarro entonces hay que trabajar para dejar el hábito del tabaco felizmente ha habido una gran disminución en el consumo de tabaco en los últimos años pero igual existen personas que son fumadores los que se debe trabajar y se debe tratar como una enfermedad no lo veamos como un tema de manejo de situaciones de estrés o preocupación el tabaco es una enfermedad el tabaquismo es una enfermedad y podemos tratar muy bien respecto a las carnes rojas y las comidas fritas bueno el consumo de carnes rojas y carnes procesadas va a incrementar la inflamación ya entonces no se debe consumir estas carnes más de tres veces por semana el incremento más de tres veces por semana ya es un factor de riesgo importante hay que tener cuidado con las parrillas porque las parrillas tienen muchos nitritos y nitratos y ese más el consumo de sal también es un factor de riesgo importante tener cuidado con las comidas fritas las frituras aumentan el riesgo de medicación 1.71 ya evitar ingesta de grasa sobre todo de grasa animal hay un índex de dieta inflamatoria que ustedes lo pueden buscar se llama así justamente índex de dieta inflamatoria en la cual ustedes pueden poner lo que más lo que están consumiendo cuánto de verduras consumen cuánto de agua consumen cuánto de fruta consumen y les va a salir un rango entonces ahí ustedes van a hacer tengo yo un índice de dieta inflamatoria como mucha carne como mucho mutiro o de repente no y consumen mucho más frutas y verduras siempre va a tender a eso frutas verduras pescado los lácteos también son beneficios muy bien recuerden que la obesidad es un genera también un incremento de riesgo a nivel del cáncer gástrico sobre todo a nivel de carnes por lo que hablamos de el hacer actividad física nos protege de el desarrollar un cáncer gástrico con relación al peso más o menos es de 23% de más riesgo por cada un índice el índice de masa corporal normalmente que lo calculamos entre el peso y la talla nos da un valor entre 18 y 25 entonces eso es normal luego eso sube de 25 a 30 de 30 a 35 se llama entre 25 y 30 es sobrepeso entre 30 y 35 ya es obesidad y así va a ir subiendo por cada vez que aumenta 5 puntos aumenta el 23% no solo es el que uno tiene un poco tiene grasa que está en el hígado que está a nivel del perímetro abdominal sino esa grasa es una grasa que está en constante inflamación y esa constante inflamación es la que también va a tener el riesgo no solo de tumor gástrico que también se asocia sino también tumores en el colon mama endometrio entonces sí tenemos que trabajar con eso existe un factor de exposición laboral eso también hay que tomarlo en cuenta entonces si somos personas que trabajamos en una población de riesgo como personas que han trabajado con caucho carbón pescadores operadores de máquina las mismas enfermeras los mismos gastroenterólogos que estamos en contacto con el helicobacter cocineros lavandería pintorería tienen más riesgo de desarrollar a la larga un gáser ellos tienen que hacerse sus controles la exposición a la radiación se demostró debido a que luego de que hubo las bombas se incrementó mucho el riesgo de cáncer gástrico a nivel de Japón entonces eso también hay que tomarlo en cuenta ahora vamos a hablar de factores protectores ¿qué nos protege de desarrollar a la larga un cáncer gástrico? uno el agua entonces consumir el agua saludable es muy buena idea pero tenemos que asegurarnos que el agua que consumamos sea agua hervida que sea agua tibia que estemos seguros que sea agua limpia ¿por qué? a nivel en general de la población muchas veces el agua que recibimos puede tener contaminantes estes vígolas relado industrial fertilizantes e incluso microorganismos entonces hay que tomar en cuenta de que siempre elbe el agua luego el beber agua caliente hay personas que les gusta tomar todo muy caliente eso también incrementa el riesgo de injuria epitelial y aumenta a la larga el riesgo tanto de cáncer de esófago y de estómago entonces tengamos en cuenta de que beber las bebidas muy calientes no favorece en nada a prevenir un cáncer gástrico o a la digestión en sí no entonces tomemos las cosas cuando estén tibias no lo tomen muy caliente muy bien respecto al consumo de frutas y verduras ahora lo vamos a mencionar en otro cuadrito exactamente cuánto es lo que deben consumir pero aproximadamente con más de 3 frutas al día ya tenemos cierta protección ¿ya? hay otro estudio que nos menciona 156 gramos al día de todas las frutas que comamos siquiera 156 gramos al día si bien es cierto para los pacientes que tienen una gastritis están con la úlcera están con ardor en la boca del estómago se recomienda evitar el consumo excesivo exíquico ¿ya? pero los alimentos ricos en vitamina C son útiles en los casos cuando el paciente no está con molestias no está con ardor no está con molestias puede consumir un cítrico al día y el consumo de vitamina C ayuda a prevenir también el cáncer de grano respecto al consumo de granos en varios estudios se ha demostrado que existe una reducción del 13% en el grano de cáncer clásico cuando hay un consumo de granos entonces acá eso es importante pero tomemos en cuenta que cuando ya son cereales refinados cuando ya es como las hojuelas de maíz ya con chocolate ya esos ya pierden el poder y más bien incrementan el riesgo de cáncer gastro y eso es un estudio también que salió hace poco en el cual demuestran que los cereales de marca o las cereales que son que han sido han pasado por un proceso de refinamiento si tienen un incremento en el riesgo de cáncer gastro pero no así los cereales naturales la avena eso sí puede consumir muy bien algo muy importante en uno de los estudios es la refrigeración o sea simplemente con introducir los refrigeradores el riesgo de cáncer gastro disminuye en 30% entonces esto es algo muy importante y es algo que se debe concientizar y que sobre todo a nivel de la sierra del Perú a nivel de la sierra del Perú tenemos que asegurarnos de que la población tenga acceso a la refrigeración cuando uno tiene un refrigerador tenemos dos ventajas claras uno vamos a utilizar menos sal para preservar los alimentos eso ya nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer gastro dos vamos a tener alimentos más frescos que van a tener las vitaminas y antioxidantes que justamente son los que generan el factor protector para evitar los cánceres o las lesiones de la misma manera vamos a poder conservar agua en buen estado vamos a tener menos riesgo de contagiarnos el ECOBACTER PILO entonces tomemos en cuenta eso la educación también es muy importante hay otro estudio en el cual demuestran que las personas que han estudiado más de 12 años de educación tienen menor riesgo de cáncer gástrico que las personas que no estudian entonces tomar conciencia de esto enseñarles también a nuestros hijos desde muy jóvenes que hay un riesgo y que podemos prevenirlo con medidas muy fáciles que ya sabemos comer bajo en sal comer verduras comer frutas usar la refrigeradora en muchos lugares no hay refrigeradora pero si hay una buena televisión asegurar primero siempre una buena refrigeradora muy bien defecto de drogas en el riesgo de cáncer gástrico bueno a veces hay pacientes que se han acostumbrado a tomar omeprazol sin tener molestia no tienen ardor no tienen molestia eso hace que el paciente tenga más riesgo de atrofia y ese riesgo de atrofia a la larga nos va a llevar a desarrollar una hipergastrinemia hiperplasia de células entre los cromofines y puede relacionarse con cáncer gástrico entonces tomar omeprazol por siempre sin que un médico nos supervise o por ejemplo peor aún si tenemos el icobacter y no sabemos que tenemos el icobacter y empezamos a tomar omeprazol todos los días estamos favoreciendo el crecimiento del helicobacter entonces tengamos cuidado y seamos responsables con el medicamento entonces si se puede usar un tiempo si se puede usar un tiempo pero no es algo que se pueda usar por muchos años salvo que hay una indicación precisa como es un paciente que hay un infarto y tenga que tomar aspirina siempre y tenga que usar también el omeprazol para proteger y evitar el riesgo de una ulce en ese caso sí pero si no es esa la situación y simplemente es por una costumbre hay que consultar con el especialista para ver algunas otras alternativas hay algunos pacientes que tienen que recibir justamente aspirina o antiinflamatorios de forma crónica y ellos van a tener cierto factor protector pero cuando la población en general toma pastillas como antiinflamatorios quetoprofeno naprofeno aspirina aumenta el riesgo de sangrar entonces eso supera por mucho el factor protector que pueda tener entonces la recomendación sería no automedicarse muy bien esta diapositiva pues uno de los de los doctores en esta charla me ayudó a conseguirla y me gustó mucho eh fíjense desde cuando empiezan los factores de riesgo actual entonces como les dije el cáncer gástrico no es una enfermedad que tengo 60 años ah me apareció a los 58 no todo se viene produciendo desde muchos años antes 40 años antes 50 años antes y eso es lo que tenemos que trabajar el edicobastro tiende a contagiarse a los 5 años de edad entonces en esa infancia es donde ahí uno es más travieso que uno está tomando agua a veces que no es la adecuada ¿no? y ahí es donde uno se contagia no es necesario que se le haga prueba a los niños a los 5 años no, para nada pero a partir de los 20 25 años cuando empiecen ya a quejarse del ardor en la boca del estómago molestias se identifica el edicobastro y pues sí que hay que tratar ya tabaquismo también es algo que empieza junto con el alcohol a nivel de la adolescencia y fíjense cómo si continúa persiste siendo un factor de riesgo la ingesta de sal también eso es algo que tenemos que enseñarle a veces le enseñamos a los niños a comer su huevito poniéndose sal y que se aumente para cada boca o sal o igual a veces para la palta o para algunos alimentos de ese tipo entonces enseñarles a limitar el consumo de sal y los hábitos dietéticos pues también a veces hay poblaciones que consumen mucho chorizo mucho tocino como las poblaciones por ejemplo de norteamérica eso no es un hábito de la dieta adecuada eso incrementa el riesgo también de cáncer entonces que podríamos hacer favorecer el consumo de lácteos favorecer el consumo de avena favorecer el consumo de frutas y verduras que ese sea nuestro desayuno no incentivar el huevo puede ser el huevo es perfecto pero si podemos hacer el huevo duro en vez de huevo frito mejor entonces tratemos de identificar eso este es como un resumen de los factores de riesgo y del impacto que van a tener fíjense que el más importante de todos es el factor del helicobacter pilar entonces tomemos en cuenta que si uno tiene helicobacter pilar ustedes muchas personas han sido tratadas ya de infección por helicobacter pilar y saben que el tratamiento son 14 días un tratamiento fastidioso pero uno tiene que comprometerse cuando va a hacer ese tratamiento porque estamos disminuyendo realmente el riesgo de cáncer gástrico disminuyendo el riesgo de gastritis disminuyendo el riesgo de úlcera entonces cuando uno toma ese tratamiento de 14 días tiene que estar en el mejor momento que se pueda no cuando esté con muchos síntomas o no cuando tenga un evento una reunión una parrillada que va a ser justo Navidad no el el mejor momento es cuando uno está tranquilo va a estar comiendo comida de casa no tiene ningún evento no va a tomar nada de alcohol ahí va a ser mejor tolerado ya dejar de fumar también es importante fíjense que uno de los factores importantes es el seguir fumando simplemente con dejar de fumar ya uno disminuye el riesgo muy bien respecto a la actividad física es un factor protector de la actividad física consumir frutas más de 3 veces por semana para cáncer de colon nos ponen 3 veces por día entonces yo les consejo 3 veces por día consumir frutas pero acá en el estudio demostró que las personas que consumían más de 3 frutas a la semana tenían 50% menos riesgo y era un buen factor protector las personas que consumían vegetales más de 3 veces a la semana también 40% menos riesgo entonces nos protege ya algunas bebidas también han demostrado a veces como el té verde también ha demostrado ¿no? el comer pescado también es una buena idea al otro lado este ¿cuáles son esos vegetales? son los encurtidos el encurtido también incrementa el riesgo de cáncer gástrico y la carne roja pues ya saben sobre todo la carne roja la parrilla la carne roja lo se sabe ¿pueden consumir carne roja? sí quizás una vez a la semana recuerden en el punto de corte es más de 4 veces a la semana si es una vez a la semana está bien evidencia convincente y que estamos completamente seguros que ya se ha demostrado que desarrolla cáncer gástrico el icobacter el tabaco el peso cuando uno está con mucha consumo de alcohol y la comida con abundante sal ¿ya? muy bien eso es respecto a los factores de riesgo ahora vamos a ver un poco acerca de los síntomas entonces algo importante es que los pacientes que tengan cáncer gástrico puede que no tengan ningún síntoma ¿ya? entonces eso hay que tomarlo en cuenta o sea si ya tengo más de 40 años soy fumador he tomado con regularidad alcohol tengo un antecedente familiar de cáncer gástrico consumo sal y no tengo ninguna molestia pero tengo más de 40 años ya debería hacerme mi control endoscópico de una manera preventiva para buscar que no haya lesión porque podría tener una lesión muy inicial que me va a dar síntomas probablemente en 10 o 15 años pero que ya se podría prevenir y tratar muy bien entonces algunos síntomas que pueden aparecer es un ardor en la boca del estómago típico del estómago un síntoma del estómago el dolor el ardor signos de alarma que si nos tenemos que preocupar si alguna persona en la charla o conocen algún familiar que presente una baja de peso inexplicable náuseas y vómitos después de la comida come y a los 15 minutos vomita que se llena rápido si come ya lo puede comer más pero no es la sensación de llenura y plenitud gástrica que a veces nos pasa cuando uno come una comida muy pesada sino es que no puede comer ni 3 bocados y ya está lleno y a veces se va asociado a náuseas y vómitos eso es un síntoma o sangre más clave de posiciones negras vómitos con sangre vómitos negruzcos ese es un signo de alarma baja de peso y anemia no necesariamente el que tenga estos síntomas ya tiene un cáncer gástrico pero es el que tenemos que explorar más debe haber alguna alteración algo orgánico algo que está produciendo esos síntomas a veces el ardor en la boca en el estómago no podemos entrar se hace la endoscopía se descubre de repente el licobacter y nada más pero en los otros casos sí tenemos que tomar en cuenta para poder dar un tratamiento el mejor estudio es el estudio endoscópico es el estudio endoscópico estamos con la endoscopía esa endoscopía tiene que ser una endoscopía de calidad tenemos que se tiene que evaluar solo la mucosa gástrica se ve por 7 minutos el examen ¿cuánto dura? más o menos 15 minutos entre que se ingresa y se va haciendo el procedimiento pero al menos 7 o 8 minutos nos concentramos en evaluar cada uno de los puntos del estómago tomando una foto tomando una imagen se tiene que hacer una adecuada insuplación de aire y fíjense que no hay un resto alimentario entonces tiene que ser el paciente tiene que ir en ayunas y en eso nos tienen que ayudar nos tienen que colaborar luego es probable de que les den simeticona o agentes mucolíticos como el eneacetilcisteína y eso va a ayudar a que el estómago esté más limpio ¿ya? existen nuevas técnicas que están apareciendo y que tenemos que incentivar de que esas técnicas pues sean adquiridas por los hospitales que cada vez nuestros hospitales tengan mejores torres endoscópicas ¿no? porque miren fíjense que con la luz blanca que es la la imagen típica que se ve esta nada más es la luz blanca la primera la posibilidad de detectar lesiones entre 60-70% pero cuando mejoramos las imágenes y usamos ya magnificación y cromendoscopía ya las lesiones se identifican de una mejor manera ¿ya? recuerden que el paso de atrofia a metaplasia y de eso a cáncer gástrico en este cuadrito de acá hablamos de muchos años 20-30 años eso nosotros lo que tratamos de hacer es controles endoscópicos entonces el paciente que ya tiene metaplasia que tiene muchos factores de riesgo va a tener que repetirse su endoscopía probablemente cada 2 a 3 años ¿no? muy bien entonces acá vemos esto de acá se llama cáncer gástrico temprano y por eso los trajo entonces el objetivo o como se detectan los cánceres en Japón es de esta manera y como se detectan los cánceres en la mayor parte de Latinoamérica justamente son esas lesiones ya ulceradas invasivas que ya muchas veces no se puede hacer mayor terapia endoscópica pero sí con muchas opciones de tratamiento quirúrgico entonces sí vale la pena eso sí, entonces acá son lesiones muy sutiles muy pequeñas en las cuales es muy importante que ustedes estén bien preparados estén en ayunas no hayan comido algo muy pesado el día anterior y acá vemos algunos diferentes tipos de lesiones acá por ejemplo ya hay una úlcera es una lesión un poco más grande y podemos usar algunas técnicas fíjense que acá parece que todo está normal pero cuando se hace la tensión ya se identifica de que hay una lesión y a esas lesiones se les puede hacer el tratamiento ese tratamiento con ISD se llama disección endoscópica submucosa que le hacen se hace un corte endoscópico nada más entonces el propósito de identificar nosotros y hacer las endoscopías es detectar todas estas lesiones que la gran parte de ellas se puede tratar con endoscopía con esta nueva técnica que sí se está haciendo tanto en hospitales públicos como centros privados es una técnica que sí está disponible en el Perú y que lo que necesitamos hacer ahora es detectar más lesiones tempranas para evitar que el paciente progrese a una lesión más avanzada si un paciente tiene metaplasia o gastritis atrófica o sea yo entiendo de que a veces yo tengo metaplasia o si yo tengo cáncer de riesgo de cáncer sí hay un riesgo pero fíjense que es bajo 0.25% 0.1% es un riesgo bajo pero ¿qué tenemos que hacer? observarlo seguirlo monitorizarlo y si se detecta alguna lesión dar el tratamiento ¿no? otra etiología que también es importante mencionar son las gastritis autoinmunes estas pasan en un grupo de pacientes en los cuales sobre todo hay una atrofia a nivel del cuerpo aparte del estómago no está funcionando bien y no tiene células parietales ¿cómo nos damos cuenta de eso? es característico que haya un déficit de B12 entonces cuando un paciente tiene déficit de B12 es importante que le hagamos algunas pruebas para saber si tiene esa gastritis autoinmune y si lo tiene eso también se considera un factor de riesgo y debemos hacerle sus estudios endoscópicos seguidos ¿no? entonces cuando nos hacemos una endoscopía atentos a ver si tenemos atrofia si tenemos metaplasia si hay un pólipo gástrico no todos los pólipos gástricos son malignos solo los que tienen adenoma y el otro es si hay gastritis autoinmune muy bien entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas el mensaje final de la exposición lo que me gustaría que se lleven es uno que es importante disminuir los factores de riesgo de cáncer gástrico de la infancia y eso lo podemos hacer identificar qué factores de riesgo tenemos y disminuirlos no importa qué edad tenemos no importa si tenemos 50 años 60 años o 20 años todos siempre podemos hacer algo para que disminuyamos el riesgo de cáncer gástrico ya a nivel mundial con el descubrimiento del tratamiento de helicobacter pilar con las mejoras de los estudios endoscópicos con las mejores opciones de tratamiento las tasas de mortalidad de cáncer gástrico están disminuyendo y eso también se va a ver reflejado en Perú pero necesitamos el compromiso de toda la población la educación pública como esta charla que estamos haciendo y la toma de conciencia por parte de ustedes y por parte de nosotros también de los gastroenterólogos y de los médicos son esenciales para maximizar la detección de cáncer gástrico temprano y poderles brindar un tratamiento a tiempo muy bien muchas gracias en el queso el queso me recuerda que hay quesos que tienen mucha sal entonces respecto al queso si podemos disminuir un poco la sal o comer queso sin sal es buena idea en caso de que es un queso pasteurizado ya no es necesario hacerlo hervir en agua pero si es una buena importancia es un buen punto que mencionas el queso también hay que tener cuidado por el tema de la sal la prueba para gastritis autoinmune son dos anticuerpos se hace un anticuerpo para células parietales y un anticuerpo para factor intrínseo que si está disponible en Perú tenemos esas pruebas y si podemos saber el tema es de que tiene que ir junto con la sospecha de alguna alteración en el estómago o un déficit de B12 ¿por qué? porque muchos pacientes pueden tener el anticuerpo anti cerebrales parietales positivo y tienen helicobacter recuerden que el 70% de la población tiene helicobacter entonces tenemos que darle un contexto no sería aconsejable que se hagan la prueba sin una sin que sea yo por un gastroenterólogo o por un médico que verifique que realmente al menos tienen la sospecha una tomografía puede identificar algún signo de cáncer gástrico sí pero avanzado cuando ya a veces el paciente tiene mucho nado hace mucho vómito de lo que hablamos de los signos de posiciones negras baja de peso y en una precoces le hacemos una tomografía y nos sugiere que hay una lesión una tumoración sin embargo muchas veces tanto en las ecografías como en las tomografías se ve un engrosamiento de pliegues engrosamiento de pliegues realizar endoscopía entonces eso está bien lo que dicen los médicos nos dicen sugiere que se haga un estudio endoscópico sí ¿por qué? muchos de esos simplemente es que el estómago se pliega y se ve engrosado pero no significa que haya un cáncer si en alguna ecografía les aparece que está engrosado el antro o si en alguna tomografía sugiere que haya cierto engrosamiento no se asusten pero si vayan a su médico gastroenterólogo que les hagan el estudio endoscópico y con eso ya se descarta ¿no? muy bien ¿el consumo frecuente de ceviche podría ser dañino? mira interesante o sea uno respeta estar seguros de que sea bien preparado que sea el pescado fresco hasta cierto punto la capsaicina que es el ají en dosis bajas tiene un cierto factor protector pero al revés cuando excedemos la dosis excedemos la cantidad de capsaicina sí se convierte en un factor de riesgo y hay que ver que también a veces el ceviche está preparado con mucha sal entonces hay que ir manejando esas otras pero un consumo esporádico de ceviche no hay problema y recuerden más bien que el pescado sí nos incentivan a consumirlo pescado más de tres veces por semana pero podría ser otras opciones puede ser pescado a la plancha buscar otras alternativas ¿qué pruebas es mejor utilizar en niños para diagnosticar la presencia helicobacter pylori? bueno en niños hay que valorarlo bien para diagnosticarlo porque muchas veces el niño va a tener por ejemplo le diagnosticamos helicobacter pylori a esa edad no le va a producir mayor daño y el niño probablemente no va a poder tomar la pastilla si lo identificamos hay que tomar en cuenta eso existe una prueba que es el antígeno fecal en heces que es la mejor prueba o también en saliva para detectar helicobacter pylori son las mejores opciones para los niños pero en el caso de los niños valdría la pena por ejemplo tratarlo y diagnosticarlo si el niño ha tenido una úlcera o ha tenido alguna lesión específica o tiene muchos síntomas si valdría la pena tratarlo pero si no de repente esperar a que sea un poco más joven 16, 17 años y pueda asumir la responsabilidad de tomar todas las pastillas ¿no? ¿sabes cuánto tiempo se puede hacer limpieza estomacal y qué recomienda para hacerlo? no se recomienda hacer una limpieza estomacal a la que yo me refería durante la endoscopía es tomamos el N-acetilcisteína que permite que la saliva ya no esté en el estómago ¿no? pero no no es una buena costumbre más bien se ha visto que los pacientes que usan laxantes para hacer limpieza estomacal alteran su flora intestinal ¿no? y a la larga les genera problemas distensión gases ¿no? gracias Alejandro si una persona no tiene síntomas ¿debería hacerse controles con endoscopía a partir de los 40 años? así es a partir de los 40 años ya deberíamos empezar los controles endoscópicos en una población tipo la peruana ¿no? eso ¿por qué? porque nosotros nos parecemos más a Japón ¿no? respecto a los riesgos de cáncer gástrico la prevalencia helico baja ¿no? entonces sí es importante empezar a los 40 años a veces en Estados Unidos por ejemplo empiezan a los 60 65 años a nivel de Perú por los estudios que también tenemos lo mejor sería iniciar a partir de los 40 años se está trabajando a nivel del ministerio para justamente que sea un método screening para los pacientes que tengan factores de riesgo ¿no? de repente no para todos porque la población es bien grande iniciar con todos de una sola vez a veces va a ser difícil pero todos los pacientes que tengan factores de riesgo exceso de consumo de sal pacientes que sean obesos pacientes que hayan consumo de alcohol tabaco o pacientes varones ya tienen mayor de 40 años algunos síntomas esos van a ir entrando de forma pero sí lo que es que todos los pacientes tengamos en conciencia a eso y nos hagamos las personas con gastritis crónica eritematosa tienen principación para cáncer gástrico es muy buena pregunta eso Allison porque justamente cuando uno tiene una endoscopía ¿qué dice nuestra endoscopía? gastritis eritematosa ¿no? entonces esa gastritis eritematosa no significa ningún riesgo entonces ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? ver la biopsia pues lo vemos en microscopio y ahí vamos a buscar dos cosas atrofia y metaplasia si tiene atrofia o metaplasia ah sí ahí sí tengo un riesgo tercera cosa más que podría buscar helicobacter pylori ¿tengo helicobacter pylori? sí sino pacientes que todos así a 90 a 100 pacientes le hacemos endoscopía 95 va a tener gastritis crónica eritematosa y en la biopsia igual gastritis crónica leve sin actividad pero esos son pacientes eso es lo normal porque tenemos contacto con alimentos con ají y siempre va a haber un poquito de inflamación pero lo que no debe haber es metaplasia atrofia ni helicobacter eso sigue un paciente con gastritis crónica puede tener gastritis autoinmune por supuesto la gastritis autoinmune son dos causas principales de gastritis crónica autoinmune y helicobacter el helicobacter 70% de las causas 80% de las causas es helicobacter y un 10 a 15 20% máximo gastritis autoinmune las carnes consumidas que son preparadas en camado no sería más saludable o presentan riesgo no entiendo bien la palabra camado si se refiere a quemado no si tiene más riesgo cuando es quemado se ven los nitratos se ven esas marcas negras eso incrementa el riesgo porque tienen nitratos y esos nitratos aumentan el riesgo ¿no? si es tratamiento para helicobacter pylori no se tolera ¿qué otras alternativas hay? bueno esa también es una pregunta muy importante tenemos pacientes que tienen helicobacter pylori el 95% de los pacientes que tienen helicobacter pylori van a erradicarlo con algún tratamiento que son tratamientos largos de 14 días entonces con eso se va a poder eliminar pero hay un 5% que no va a poder eliminarlo porque no lo tolera o porque es una bacteria resistente también ahora es un dolor de garganta y están tomando amoxicilina citromicina tomar mucha citromicina va a hacer que a la larga su helicobacter pylori se entrene y tenga resistencia tomar mucha amoxicilina también hace que el helicobacter pylori tenga resistencia entonces ese 5% lo que hay que hacer es hacerle controles endoscópicos recuerden que el humano ha vivido muchos 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 siglos con helicobacter sin tratamiento y no toda la población tenía cáncer gástrico entonces la persona puede vivir con el helicobacter el resto de su vida incluso sin que le pase cáncer tenga cáncer gástrico ni nada recuerden de todas las personas que tienen helicobacter solo 1% va a desarrollar cáncer gástrico pero si hacerse los controles ya sé que no lo puedo tratar por diferentes factores pero si me voy a hacer mi control cada 2 el azúcar es otro factor directo en su consumo el azúcar no ha sido identificado como un factor directo para este tema pero si relacionado directamente con la obesidad o sea hígado graso obesidad está direccionado a veces muchos dicen no seguro come mucha grasa no la obesidad el hígado graso es en relación a las harinas harinas dulces postres son lo que más genera el sobrepeso y el sobrepeso la obesidad y la obesidad si es un factor proinflamatorio que si se relaciona con cáncer gástrico entonces los azúcares serían relacionados de forma indirecta buenos días el examen seguro para el helicobacter pylori es la endoscopía o test de aliento muy bien Carmen esa es una buena pregunta si tienes un paciente menor de 40 años sin ningún factor de riesgo de los que hablamos o de los síntomas que hablamos el test de aliento basta y sobra para determinar si el helicobacter pylori ¿no? en el caso de un paciente que ya entra a una endoscopía porque ya es mayor de 40 años y es una endoscopía screening estamos buscando diatrofio metaplasia o en el caso de que el paciente tuvo una hemorragia digestiva ¿no? 20 años pero tiene una úlcera ahí sí es mejor entrar y tomar la biopsia entonces los dos son similares la eficacia de los dos es sobre 95% muy bien y Gracias.